Un año diferente. Este año fue diferente. Por la pandemia, aprendí a estudiar y a hablar virtual en casa. Pero extrañé lo presencial del conservatorio. La alegría de los jóvenes estudiantes. La excelente profesora de teoría y de la comunicación llamada Mumi. Me hizo sentir muy cómoda con sus clases. Nos enseñó publicidad. Nos presentó a diferentes profesores virtual. La visita de profesor Lucas. Me encantó su tranquilidad y sus pausadas palabras al escuchar sus obras. La otra visita. Profesora de arte visual. Pensar y sentir. La dimensión, el contorno, la textura, punto y línea, los colores de los videos. Gracias, profesora Mumi.